Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a la corte de honor. A ver, llamamos por favor a la primera dama. Estamos hablando de Gabriela Zambrano. Gabriela, por favor, pase adelante. ¿Y qué tal si le damos fuertes aplausos a Gabriela? Por favor, regálele los aplausos a ella. Eso, ahí está. Gabriela Zambrano, hoy viste de verde. Muy bien, y ahora también vamos a tener a nuestra querida dama de honor. Ella es Ingrid Gutiérrez. Fuertes los aplausos, por favor, para nuestra segunda dama de honor. A continuación, Cintia Sarango. Cintia, bienvenida, pase adelante. Cintia, no está. Bueno, Jessica Ramón. ¿Qué es que pasa aquí? Sí, sí, fuertes los aplausos, por favor, para Jessica Ramón. Otra de nuestras damas, hermosas damas. Y continuamos. Vamos con Estefanía Ronquillo. A continuación, Estefanía, pase adelante, por favor. Ahí está Estefanía también, muy bien. Y ahora vamos a tener a Dayana Auncanchala. Fuertes los aplausos para Dayana Auncanchala. Otra de nuestras queridas damas. A continuación, Marjorie Sainz. Pase adelante, nuestra querida Marjorie. Eso, algún familiar que le dé un aplauso o algo. Eso, Marjorie. Eso, mire, mucha gente. Muy bien. Ahora tenemos a Jessica Mora. Fuertes los aplausos, por favor, para nuestra querida dama, también guapa, muy elegante. Ella sí pide aplausos, eso. Deme un aplauso, dice Jessica. Yesenia Kispi para cerrar esta corte. Yesenia, bienvenida. Muy bien, eso, apláula, recíbala. Ella es Yesenia Kispi. Posterior a esto, vamos a tener también la entrada de nuestros pastores invitados juntos a sus amadas esposas. Y como primer pastor tenemos al pastor Daniel Huamán junto a su amada esposa. También van a pasar, por favor, por la corte. De los aplausos para nuestros queridos pastores de la iglesia. Muy bien, también tenemos a nuestro querido pastor Alberto Copa, que por favor pase adelante por la corte de honor. Alberto Copa está por allí. Nuestro querido pastor. No, seguimos entonces con el pastor Mario Hontaneda. Ahí está. Bueno, también pastor Humberto Guayi, por allí. Y el pastor Patricio Guñayi. Junto a su amada esposa también. Vamos a ver para que ellos puedan pasar por la alfombra roja. Muy elegantes, muy guapos, que se han estado hoy para poder ser parte de la corte de honor. Y también nos recibimos con fuertes los aplausos, por favor. Y ahora vamos a continuar. Vamos a continuar con el novio. Ahora sí, ya viene el novio. El novio y sus hermanos. Llamamos, por favor, al novio, al enamorado. Al amado. Se trata nada más y nada menos que de Marcelo Germán Delgado Maurat. Bienvenido. Reciban los con fuertes aplausos, por favor. Al novio de la noche, por supuesto, con sus queridos hermanos y hermanas. María Maurat, Narcisa, Narcisa Maurat y Mauricio Delgado Maurat. Muy bien, bienvenidos. Ahí están los hermanos del novio. Bien, acompañando, bien sonriente. El novio está contento, está feliz. Hasta que por fin dijo. Y ahora sí, vamos a tener a los padrinos de la novia. De la novia, por favor, ya están listos. José Caranqui, acompañada de su amada esposa, Carmen Guamán. También van a pasar por la corte de honor y también los vamos a recibir con fuertes los aplausos a los padrinos de la novia de esa noche. Muy bien, y a continuación recibimos a los padrinos del novio, Rodolfo Maurat y Holanda Urgiles. ¿Está bien? Dicho o Urgiles. Ahí está, ¿verdad? Está la tilde. Bueno, ahí están nuestros queridos, los queridos padrinos del novio, Rodolfo y Holanda. Hola, bienvenidos, buenas noches. Pasen adelante, eso. Correcto, y continuamos. Y ahora tenemos a la dama de amor. También ella es Caterine Maurat, donde se encuentra nuestra dama de amor. Ella también viene a formar parte de la corte de honor. La querida dama de amor, que es indispensable para esta excelente noche, que ha sido también parte, cómplices. Por supuesto, y viste, rojo la dama de amor, como debe ser. A continuación llamamos al portador de la Biblia, él es Jeico Maurat. Jeico, pase adelante. Él trae la Biblia, la palabra de Dios, la palabra de vida. Ahí está, Jeico. Eso, ahí está. La palabra que es fundamental para esta nueva etapa. Aquí dice el niño, pero ese ya está grande, ya está grande. Muy bien, ahí está. Nuestro querido, Jeico. Muy bien. Jeico. Y ahora vamos a tener a nuestro niño, porta aros, que es Elian Huamán Naula. Fuerte los aplausos, también viene. Él sí es niño, él sí está chiquitito. Sí está chiquitito. Muy bien, ahí viene entonces el portador de aros, Elian Huamán Naula. Hola, bienvenido. Ahí está, muy bien. Le recibimos con fuertes los aplausos a Elian, que viene con los anillos. Ay, me gusta esa caja. Mire, que traen en caja, no es una almohadita como... Me gusta, me gusta esa cajita. Bien, Eliana. Muy bien. Y ahora vamos a tener también a las niñas que van a estar también llevando las flores. Ellas son Shaili y Suri. Sukilandi Alcolser. Ellas son gemelitas. Vamos a darle fuerte los aplausos. Me emociono, me emociono, me emociono. Vamos a verlas. Eso, yo quisiera tener una hija gemela, pero como no me caso, todavía nada. Sigue esperando, querido amigo, pero vamos a recibir a nuestras... Ahí están, muy bien esas hermosas princesas. ...hermosas. Ya van con las flores bien elegantes también, dejando ya todo en la corte, en la alfombra roja, para que ya poder todo lo que estamos esperando ya en suspenso... Se ve muy romántico desde aquí arriba, con las florecitas de las damas de honor y el coro, por supuesto, que está ayudando. Ahí está. Ahí tienen que sacar las mejores fotos, por supuesto. Ahí están nuestras queridas gemelas. Me acuerdo del helado gemelo cuando... A ver, ¿qué más tenemos? Ahora continuamos con... Se viene la novia. ¡Uy! ¡La novia! ¡Tremendo carro! Ahí está. Recién comprado, dice, ¿ah? Pero primero va el mamá, va la mamá y el hijo de la novia. Ellos son Juana Caranqui y Johan Mora. Muy bien, ahí está. Juana y Johan, eso, recibalos con alegría. Vamos, denle aplauso, vamos, que la mami está feliz. La mami está feliz porque se casa su hija. Ahí está. Y el hermano que le hicieron cuñado. Muy bien, ahí está. ¡Felicidades en esta noche de celebración! Ahí está la mami de la novia. El hermano y el hermano de la novia. Eso, se tiene que agachar. Está muy grande ese hermano. Ahí está, eso. Muy bien. Y a continuación. Ahora sí, mi querida madre. Antes de eso, por favor, vamos a ver si está el anuncio de la llegada de la novia a cargo de Matías Castillo. ¿Se encuentra? Ahí está. Ahí está, por favor, ahí viene la novia. Viene con todo, con el anuncio de la llegada de la novia. Uy, yo quiero leer qué dice ese anuncio. Vamos a ver. Dice. A ver. Dice. ¿Qué dice ahí? Le robé. ¿Qué dice? No, eso no dice. ¿Qué le robé? Oiga, acá está. Le robé la hija, su esposo, mamá. Dice, aquí llega el amor de tu vida. Muy bien. Ahora sí. Ojo, ese cartel es para el novio, ¿verdad? Ajá. Y hasta el novio, expectante, emocionado, porque se viene su gran momento para recibir a la más esperada de la noche. Y ella es nuestra querida novia, acompañada de su papá, Lady Viviana, Mora Caranqui y su papá, Luis Mora, Vila, Toña, fuerte, fuerte los aplausos, por favor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. ¿Y qué tal si le damos fuertes aplausos a la novia de la noche, la más esperada y la más querida, por supuesto, que hoy contrae matrimonios, mi querida Amadele? Por supuesto. Aleluya, Aleluya. ¿Qué tal si le damos fuertes aplausos? Este momento especial que estamos viviendo, y el novio y el papá de la novia, por supuesto, que va a hacer la entrega respectiva de su amada hija. Lo escuchamos, por favor, mi estimado. ¿Qué tal si le damos fuertes aplausos? Autoridades de la iglesia, hermanos pastores, públicos presentes, muy buenas noches. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga. Gracias por esta noche. Hoy, joven Marcelo, voy a hacer la entrega respectiva. Primero, ante la presencia de Dios y ante la presencia también de este público maravilloso, hasta el día de hoy, ha sido bajo mi cuidado, bajo mi protección, bajo mi responsabilidad, mi bella, preciosa hija que ha estado hasta el día de hoy. Este rol de hoy en adelante, lo va a tomar usted. A mi hija preciosa le he cuidado durante 31 años. Si Dios lo permite, hasta el último día de lo que Dios preste la vida a cada uno de ustedes, la Biblia dice que no hay divorcio ni separación. Que Dios cuide, bendiga y que la paz de Dios y el mismo Espíritu Santo lo guíe en el nuevo camino que hoy en adelante van a aprender. Bienvenido a la familia Mora, de aquí en adelante, algo debido pasa a ser un hijo más de la familia. Bienvenido, y aquí le entrego a mi hija ante este maravilloso público. ¿Qué tal? Si le damos fuertes aplausos, ahí está la entrega respectiva. Y estamos muy conmovidos en estos momentos. Bien Marcelo, bien Marcelo. Bien Narcisa también, eso, meta la emoción ahí en el momento. Muy bien mi querida Madeleine, ¿qué tenemos a continuación? Muy bien, y ahora sí vamos a tener lo que sería, vamos ya en breves minutos, por favor, para que se vaya preparando, la prédica a cargo de nuestro pastor Daniel Guamán. Muy bien, ya todos nos vamos ubicando. Muy bien, nos ubicamos por favor para escuchar el mensaje a continuación. Y por supuesto, ahí están los novios. Enamorados 100%, ahí están. Qué bonito. Tomamos nuestros asientos, nos acomodamos. Muy bien, entonces, antes del mensaje vamos a escuchar una alabanza y posteriormente viene el mensaje, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto, a cargo del pastor Daniel Guamán. Bueno, ahí en la posición que están ahí sentaditos vamos a cantar esta adoración para dar paso a la predica, que es lo más importante de esta noche, escuchar su palabra. Y bueno, sin antes felicitar a mi amiga Lady y a Marcelo porque están uniendo sus vidas y creo que es lo que Dios quería por esta noche. Vamos a cantar esa alabanza que dice... Yo quiero más de ti. No quiero más de ti. Yo quiero más de ti, te voy más de ti, consejo. Levanta mi corazón, levanta mi vida, te traigo mi voluntad. A ti, oh, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero un mejor para que creas tú. Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz a ti, Señor, todo lo que soy, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que creas tú, yo quiero menguar para que creas tú, yo quiero menguar para que creas tú. Y a su nombre. Correcto, hemos estado escuchando las alabanzas y ahora sí vamos a recibir con fuerte los aplausos al portador de la palabra del Señor, a cargo del Pastor Daniel Guamán. Fuerte los aplausos, por favor, la palabra del Señor que también es fundamental para esta nueva etapa, para la pareja que hoy estamos emocionados al verlos. Bienvenido, Pastor. Bienvenido, Pastor. Señor, es muy importante para la autoridad de las iglesias también. Dios les bendiga, pastores y muy buena noche. Dios les bendiga. Un fuerte aplauso al Señor en esta noche. No sé, aquí está hermano pastor Alberto Copa ya, ya mismo viene ya, entonces vamos a orar al Señor, no voy a hacer pasar mucho tiempo, vamos a levantar un rato y vamos a agradecer a Dios y después un poco de reflexión y nada más y vamos a seguir a continuación con nuestro hermano pastor Alberto Copa, amén, estamos de acuerdo o ya quieren ir, no todavía, no hacemos la celebración todavía, no es cierto, vamos a orar al Señor Agradecido en esta noche, Dios creador del cielo y la tierra y queremos aprender y entender tu palabra, bendito Dios Y esa palabra nos hable, nos haga reflexionar a cada uno de nosotros Que queremos alimentarnos de tu palabra, cada uno de nuestros hogares, iniciando de este lugar Y también la nueva pareja y todo el público quienes escuchan en este lugar, bendito Dios Gracias agradecido En tu nombre queremos Ver la bendita palabra del Señor Y todo sea para la honra y la gloria del Señor Amén Amén Pueden tomar asiento Amén Amén Y también en castellano Y también en castellano Y también en castellano También en caipi Tauca Amitocuna Yucanchita Compañaco Especialmente nuestro hermano Marcelo Y su familia Y los invitados Algunos no entienden En quichua Vamos también a hablarnos en castellano No es cierto En español En esta noche Amén Estamos de acuerdo A ver Acuerdo A ver Creo que a este lugar Hemos venido a qué A agradecer a Dios Y después también Hemos venido a qué A acompañarnos A un matrimonio Eclesiástico En esta noche Amén Creo que no estamos en velorio Si o no Y deben estar alegres Los familiares Porque el matrimonio ¿Qué es el matrimonio? Es la bendición de Dios Pero para aquello Vamos a seguir ubicando En esta noche En el libro de Génesis 2.18 ¿Cuánto tenemos la palabra del Señor? Y los que no tienen También creo que de pronto Busquen sus celulares También En esta noche Para podernos Iniciarnos Y van a ayudar Con su amén En esta noche Como que le veo aquí A cada uno de ustedes Medio triste Medio serioso Medio Como que no me siento Estar en un matrimonio Hermanos Preocupados También Creo que Pongamos esa mente A este lugar Cada paso Que vamos a tenernos Vamos a irnos Enfrentando la situación Digamos ya De pronto De la cocina De los carritos Pongamos nuestra mente En este lugar Para poder escuchar El mensaje de la palabra del Señor En esta noche Un poco Nada más Hasta que llegue Nuestro hermano pastor Alberto Copa Entonces vamos a seguir Dice la palabra del Señor Génesis 2.18 Conocido la bendita palabra del Señor Y dijo Jehová Dios No es bueno Que el hombre Este solo Le haré Ayuda Y doña Para él En esta noche Y también En el versículo 23 Dice Dijo entonces Adán Esto es ahora Hueso de mi hueso Y carne de mi carne Esta se llama Será llamada En la palabra del Señor Dice Varona Porque de él Varón fue tomada Amén La palabra del Señor ¿Cuánto de nosotros Queremos sernos En el matrimonio Sernos felices? Nada más que Hago la pregunta A cada uno de ustedes Y dígale Yo quiero ser Especialmente Aquí a la nueva pareja Llegamos al altar A la iglesia del Señor Es queriendo tener ¿Qué? Un buen Vida De matrimonio Para eso llegamos Cualquier ser humano Jóvenes especialmente ¿Cuál persona De pronto Diga Yo quiero casarme Porque quiero tener Mala vida? Ninguno Creo Llegamos Acá ¿A qué? Para tener Una vida El deseo De matrimonio Es que tener Una vida Buena Dentro Del matrimonio A eso hemos venido Yo creo que Esta pareja Linda Que se encuentra En este lugar Tienen un deseo ¿De qué? De mantener Ese matrimonio Para siempre Todo el deseo De nosotros Es así Pero a la misma Manera Una vez que Hemos entrado En el matrimonio Hemos comenzado A vivir Hay otras cosas Que la pareja Tiene que seguir Enfrentando En la vida ¿Sí o no? De pronto Ya seguimos Conociendo A la esposa Al esposo Y de pronto Como que Quedamos Viendo bien A la esposa Comienza a ser Media feita O el esposo Como que Se enoja rápido ¿No es cierto? Es que la flor Especialmente La esposa Siempre va A marchitarse También el hombre El ser humano Vamos a seguir Marchitando Creo que Hay veces Nosotros vemos Solo el rostro Las apariencias ¿No es cierto? Vemos Pero nunca Vemos Que El corazón Esta es la que Manda El corazón ¿No es cierto? El corazón Nos manda En nuestra vida Entonces En esta noche Para iniciar Es lo mismo El matrimonio Como edificar Una casa El hogar Es como construir Un edificio Una casa Una villa Bien bonito ¿No es cierto? Ahora ¿Cómo vamos a construirnos? ¿No es cierto? Ahí vamos A seguirnos Viendo Cómo vamos A seguir Construyendo Bienvenido Hermano Pastor Alberto Copa Un fuerte Aplauso Al Señor Y también Agradecido A nuestro Hermano Siervo Tiene Materiales Necesitamos Buenos Materiales Para construir Una casa Con un buen Fundamento Especialmente Primero en ciudades a lo menos que Nosotros estamos pensando construir la iglesia en este lugar no es como los diáconos de pronto pensamos o el pastor pensamos construir y mañana iniciemos y punto En primer lugar tenemos que, rápido yendo, tenemos que ver que a un arquitecto, no es cierto para que pueda diseñar el plano, como queremos, que no más queremos, como queremos construir no es cierto, los bases, los pilares, no es cierto Pero para eso tenemos que conseguir o buscar a buen arquitecto, sí o no Quizá no quiero hacer mucho pasar el tiempo, vamos a terminar rápido también en este lugar porque tenemos bastantes actividades y para eso nosotros como cristianos, nosotros debemos que podemos ubicarnos también de pronto en el libro de San Mateo, capítulo 7, 24 hasta 27, allí está viendo, haciendo ver cómo construir, no es cierto, un edificio, una casa Pero la persona que edifica en la roca, en buen cimiento, ¿qué hace? Es una construcción buena Pero de pronto ahí en la Biblia dice que en la arena encima ha puesto así entonces también es un edificio que puede destruirse rápido Pero para aquello, en esta noche cada uno de nosotros pensemos ¿Cómo está edificado nuestra casa? El hogar especialmente De ustedes, de nosotros, cada uno de nosotros, iniciando de este lugar y también para la nueva pareja y ustedes los que están en este lugar ¿Cómo está edificado su casa? Su hogar Primero nosotros debemos conseguir a un buen arquitecto ¿Quién es el buen arquitecto de los arquitectos? Es nuestro Dios Todopoderoso Especialmente debe haber nuestro Dios Todopoderoso El que nos va a edificar, el que va a dar plano, el que va a construir Y después que, después de tener un arquitecto, ¿quiénes necesitan? Especialmente en un hogar, pensemos A la pareja A la esposa y al esposo Ellos van construyendo, ¿no es cierto? ¿Cómo? De pronto en el hogar Uno de los ejemplos que cada uno de nosotros No hay una fidelidad, confianza, primer lugar No podemos construir el hogar Debe haber en nuestros hogares que La fidelidad, la confianza Quizás alguno puede decir Bueno, ahí ustedes, cada uno de ustedes Que conocen de la materia De la fidelidad, de confianza No podemos desarrollar bien aquí en este lugar Por el tiempo ¿Qué es la confianza? ¿Es guardarse algo secreto? No, no es cierto Confianza Confianza, contar todo Ambos de los dos Y ser fiel con la fidelidad De lo que Dios ha dado De esa manera debemos Seguirnos adelante Y después, ¿qué tiene que haber? El respeto Eso todo está en el 1 Pedro 3, 7 En adelante Nos hace ver El respeto ¿Cuántos de los hombres? ¿Cuántos de las mujeres? Aprenden a respetarse de unos a otros Cuando hay respeto, ¿qué es? El trato bueno, no es cierto Nuestro vocabulario es bueno No es cierto Ahora, cuando no hay respeto ¿Qué es? Vocabulario sueltos Insultos Nuestras manos nos alzan Nuestros pies alzan ¿Qué vida puede haber? En nuestros hogares Si no hay respeto Si no amamos Especialmente en 1 Pedro 3, 7 Nos dice que La mujer es ¿Qué dice? Es vaso frágil Hay veces el hombre ¿Cómo hacemos? Como que nosotros queremos Tratarnos como quiera Como entre hombres hay veces No es así la palabra del Señor Hay que aprender a Respetar Hay que Tratarle bien A nuestras esposas Y el esposo también De la misma manera Ambos Entonces ahí va Construyendo el hogar Y también después Vamos a vernos Vemos El diálogo ¿Cuántos de nosotros En nuestros hogares Dialogamos? Desde este momento De esta noche Iniciando Tiene que haber El diálogo Siempre No es que esto No me gusta Y le hablo Le insulto No le trato bien Si no El diálogo ¿Qué va a hacer? Entender ¿No es cierto? No sé cómo ustedes Lo traten Mi hija Mi amor Mi flaquita Mi gordito Gordita No sé cómo lo traten Pero tiene que haber Un diálogo Bien Con unos tratos Bien exactos En la vida Eso nos ha enseñado A nosotros también En nuestra vida De matrimonio A cada uno De nosotros Hemos seguido Aprendiendo eso Cada uno De nosotros Y también Cada uno De ustedes Tiene que tener Amistad ¿No es cierto? Amistad En una amistad ¿Qué hay? Conversación ¿No es cierto? Confianza ¿No es cierto? Pero cuando no hay En una amistad Que no tenga usted Una amistad Con su esposa Con su esposo ¿Qué puedes tener? ¿Qué clase de Hogar Estás construyendo En su hogar? Cada uno De nosotros Si ya mismo Vamos a terminarnos Cada uno De nosotros Debemos Tener Estos pasos Tan importantes La amistad Cuando hay una amistad ¿Qué? Hay confianza Entonces Cada uno De nosotros Especialmente La nueva pareja Que se encuentre En este lugar Ahora es la práctica Ya Una vez pensaron Yo quiero vivirme Bien con mi esposa Pero de pronto La esposa Se trata Un poquito Medio Que sea Colérica ¿Cómo lo vas a ¿Cómo lo vas a Tener amistad? Hay que tener Moldearle Poco en poco Entendernos En el matrimonio ¿Cuántos de nosotros Cuántos de nosotros Cuántos de ustedes Dicen Que no hay problema En el matrimonio Para todos Hay el problema De una y otra manera Hay problema La cosa es que Hay que aprender A resolver El matrimonio A veces el hombre Dice un ejemplo Rápido Diendo bien Dice No sabe lavar La ropa Mi esposa Es sencillo No esperar De la mujer Tiene que enseñar A la mujer Y punto ¿Acaso para el hombre La mano Le va a terminar Le va a caer Si no ha sabido Lavar bien En el enseñe La esposa Va a entender Va a comprender Lo cierto Pero ahora Usted Si usted dice No ha sabido Lavar No sabe cocinar Le comienza A estar criticando Le comienza A estar hablando Entonces ¿Qué? Va a haber problema Sencillamente Pequeño problema Va a hacerse Grande Por eso es que Hay separaciones Hay muchas cosas Que podemos hablarnos Amor También otro De los pasos Tiene que haber El amor De unos A otros De unos A otros Amarnos De pronto Usted Conseguió De pronto Flaquito Pero La barriguita Creció Pues No vas a decir Ay ese barrigón Ya no quiero No es cierto De pronto ¿Qué? Te conseguiste Coloradito De pronto No De pronto Cachitón Y de pronto A nuestra edad ¿Qué va pasando? De pronto Va Arrugando Arrugando No va a decir Por eso no quiero El trato El amor Es lo importante Fundamental En nuestros corazones Si alguna persona De pronto Usted no amas A su esposa A su esposo Cuidado Tienes que amarlo Debemos amarnos De pronto Si usted Perdió La confianza La amistad La amistad El amor Del esposo De la esposa Tenemos que Iniciar nuevamente Hermanitos Creo que A cada uno De nosotros Al pasar el tiempo Nos enseña La vida Del matrimonio Nadie Hemos sido Perfectos Pero allí Estamos manteniendo Amarnos A tener Fidelidad Confianza Amistad En nuestra vida Cada uno De nosotros Que encontramos En este lugar Y nosotros Los que están De pronto En este lugar Que se encuentra Si tu hogar Hoy día Me asombró Nunca leía Extra Por ahí me salió Y de pronto Me fui a hacer Luchar Mi zapatito Y el que Ilustra Me dice Lea Ahí me asombró El noventa Ahí A ver 9.4% Dice que Hay divorcios 2.4% Más o menos No me recuerdo Pero Esos dicen Que están En proceso De matrimonio Hay muchas Hay muchos jóvenes Que no están Deseando A casarse Sino más bien Están deseando A vivirse Unidos Y eso Estaba Asombrando Digo La verdad Que hay veces Antes No había En el pueblo Quichua Divorcio Pero hoy Hay bastante Es preocupante De nuestras iglesias Cada uno De nosotros Debemos Irnos pensando Entonces Para terminar Cada uno De nosotros El constructor El que va a edificar Es nuestro Dios Si nosotros Confiamos En nuestro Dios Dios La que va a guiar En nuestra vida Del matrimonio Dios es el fundamento Del matrimonio ¿Por qué? Al inicio Del matrimonio ¿Quién fue Con Adán y Eva? ¿Quién fundó? Es nuestro Dios Ese Dios mismo Para cada uno De nosotros Es necesario Que viva Cristo En nuestros corazones En nuestro hogar Por eso Quiere nueva pareja En este lugar Marcelo Chenita Le decimos también Con amor Con la bendición Del Señor No se olviden De Dios Es importante Que usted Siempre busques A Dios La dirección De Dios Porque Dios Lo va a ayudar A resolver El problema Del matrimonio Si va a venir El problema Pero tienes que aprender A resolverlo Así sea grande Pequeño Tienes que aprender A resolver Con gritos Con insultos Con separaciones No resolvemos Nuestros problemas Nuestros problemas Resolvemos ¿Cómo? Teniendo fidelidad Amor Amor Con confianza Con abrazo Con beso De todo corazón Acercarnos Pero si nosotros Decimos Vaya acá Siente acá No me gusta No te quiero Pero hay veces Para eso También de pronto El hombre O la mujer Provocamos Pero tiene que Si has provocado De esa manera ¿Qué? Tienes que buscar A Dios La ayuda De Dios Como hombre La cabeza Del hogar Somos los hombres Como hombre Debemos aprender ¿A qué? A resolver Los problemas De nuestro hogar No la mujer Por algo Es ayuda Idónea De pronto Últimamente Todas las decisiones Hay veces Salen de qué De quién De las mujeres De pronto Porque usted Ha dejado De ser ¿Qué? Cabeza Pero eso También no va a ser Ah yo soy Hombre Yo soy varón Lo que Lo que yo diga Tiene que hacerlo No Por algo Hay amistad Por algo Hay confianza Por algo Hay fidelidad Por algo Hay amor Hay que mantenernos Con buenos tratos Y ganar La confianza De pronto Has perdido La confianza De su esposo De su esposa Tienes que ganarlo Si has perdido De buen lado Hermanos De pronto A la esposa Queremos Si usted mismo Has provocado El enojo A la esposa Queremos A la fuerza Que se acerque Va a acercar La esposa Manana Con buenos modos Con buenos modos Hay que acercarnos Si nuestra esposa No quiere acercarse De la misma manera La esposa Con esto terminando Vamos a terminar Con la oración En esta noche Amén Vamos a ponernos de pie Vamos a orar al Señor De pronto De pronto Puedes orar Tu nombre bendito Dios Esta palabra En este lugar Bendito Dios Ayúdenos con tu santo espíritu Guíenos a la nueva pareja A entender Cuando hay momentos De problema Desánimo Desalientos Hay veces Entre pareja No hay comprensión Sobre todas las cosas Dios Estás aquí Para poder ayudar Para poder levantar A la nueva pareja En este lugar Bendito Dios Y siempre lo estarás Dios Agradecido En esta noche Por tu palabra Y este breve Reflexión Que hemos tenido En esta noche Que se sirva Para algo En nuestras vidas Gracias te damos En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Un fuerte aplauso Al Señor A continuación Vamos a seguirnos Hermana Directora De este programa Amén Dios bendiga Muy bien Y a continuación Llamamos a nuestro querido Pastor Alberto Copa Por favor Para realizar Ya la ceremonia En esta Hermosa Noche Romántica Y hermosa noche ¿Qué tal si Con esos ánimos Los recibimos Con fuertes aplausos A nuestro querido Pastor Se viene Ya el matrimonio Prepárese Ahora sí Pastor Bienvenido Buenas noches Querida iglesia Que el Señor Les bendiga Cuántos estamos Contentos Y qué bueno Para mí Es un honor Y de estar aquí Gracias hermanos También Pastor Daniel Hermanos líderes Y por qué no La pareja En especial En esta noche Vamos a pedir la bendición Y también A los padres Que están presente aquí Quiero brevemente Comenzar con la oración Para poder bendecir A la pareja ¿Estamos listos? Les invito a poner Sobre sus pies Por favor Todos los hermanos Aquí presentes Vamos a orar Hermanos Querido Padre Celestial Te damos gracias En esta noche Maravilloso Y queremos Padre Agradecerte Por la oportunidad Que tú nos das Gracias Señor Tenemos aquí La pareja Que hoy viene A recibir su bendición Señor El matrimonio Es Porque así Tú lo has querido Desde el principio Del mundo Señor Tú has establecido Padre Y por eso Señor Nadie Se niega Señor El matrimonio Porque el matrimonio Es De su parte Señor Una bendición Y hoy pedimos Que tu Espíritu Santo Los guíes Y que podamos Celebrar este acto Tan importante En nuestras vidas Querido Dios Agradecemos En Cristo Jesús Amén Por favor Siéntense Hemos escuchado El mensaje No vuelvo yo A dar otro mensaje Simplemente voy a orar Liendo Unos pasajes Bíblicos Y quisiera Que sea De mucha bendición Para la pareja La primera cosa Que quiero decir Ya a la pareja De manera Específico Que hay que tomar En cuenta Las cosas Dentro del matrimonio Dice La primera cosa Por favor Nunca Traigas De vuelta Los errores Pasados Porque el ser humano Puede tener errores Pero nunca Traigas eso La Biblia dice En el Evangelio De Lucas 6.33 Dice No juzguéis Y no seréis juzgado Dice No Condenéis Y no seréis Condenados Perdonad Y seréis Perdonados Yo creo Yo creo que es Importante Segunda cosa Dice Procúrese De su relación Íntima Con Dios Que es tan importante El centro De la familia Es Dios Y el Evangelio De Marcos 8.36 Dice Porque Que aprovechará El hombre Se ganare Todo el mundo Y perdiere Su alma Es importante La comunión Con Dios La pareja La tercera cosa Nunca se acueste Enojados La Biblia dice Pablo En Efesios Capítulo 4.26 Airaos Pero No pequéis No se ponga El sol Sobre vuestro Enojo Y creo que es Importante Dormir en paz También la Biblia Dice Que Dice Traten De decidir Cosas Agradables Todos los días Como dice La palabra En Proverbios Capítulo 15 Verso 4 La lengua Pasible Es árbol De vida Más la perversidad De ella Es Encobrimiento De espíritu También podemos ver Interesante En esta Lección Que podemos ver Muy importante Para cada uno De nosotros Como familia Que caminemos Con el Señor No se niegue El afecto De uno Para el otro Como dice El libro De los cántares Capítulo 1 Verso 2 Dice Oh Si él Me besara Con sus besos De tu boca Porque mejores Porque mejores Son tus amores Que el vino El amor Es tan importante Dentro del matrimonio También Alégrese Con lo que Dios Le da Proverbios Capítulo 15 Verso 17 Dice Mejor es la comida De legumbres Donde hay amor Que el buen Buey engordado Donde hay odio El amor Es el secreto Pintado En el Señor Jesucristo Pon las necesidades Y los deseos De tu pareja En las manos De Dios Y al mismo Nivel Como pareja Proverbios 3 27 Dice No te niegues A hacer el bien A quien Es debido Cuando tuvieras Poder para hacerlo También Aprenda a perdonar Porque en la pareja Va a haber altos Y bajos Porque no hay una pareja Que no pelee En el Evangelio Lucas 17 3 Y 4 Dice Mirad por vosotros mismos Si tu hermano Pecare contra ti Reprendale Y se lo arrepiente Perdónale Creo que es importante El perdón Luego el amor Es importante Que es el centro De la vida Del matrimonio Apóstol Pablo Dijo en primera carta A los corintios En este capítulo 13 El amor es sufrido El amor es benigno El amor no tiene envidia El amor No es cactancioso No se envanece No hace nada Individo No busca lo suyo No se irrita No se guarda rincón No se goza de la injusticia Más goza de la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor nunca Deja de ser El matrimonio Debe ser exclusivo Casamos por amor Recuerde que la Intención de Dios Para el matrimonio Es que No se separe nunca Como dice la Biblia En el Evangelio de Marcos 10.9 Dice Por tanto Lo que Dios Juntó No lo separe El hombre Y en Génesis Dice También Por tanto El hombre Dejará a su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán Una sola carne Qué bendición Hermanos Tener a una pareja Y quiero decir A la pareja Con todo mi corazón Gracias por el privilegio De invitar Para orar Pero digo Estos pequeños secretos Primero es Dios La Biblia dice Si Jehová no edificare la casa En vano son los que la edifican Si Jehová no guardare la ciudad En vano vela la guardia Por temprano que levantáis Y trabajáis hasta de noche Pues a su amado Dará Dios del sueño Y aquí la herencia De Jehová son los hijos Cosa de estima El fruto del vientre Como saetas En manos del valiente Así son los hijos Sabidos en la juventud Bienaventurado El hombre Que llenó su aljaba De ello No será avergonzado Cuando hablare Con los enemigos En la puerta El secreto De la vida matrimonial Entonces Es Dios Salmo 128 Dice Bienaventurado El hombre Que teme a Jehová Y que anda en sus caminos Y de su trabajo Come el pan Su esposa Será como vid A los lados De tu casa De tu casa Sus hijos Como planta de olivo Alrededor de la mesa Así será bendecido El pueblo Que tiene Temor de Dios Cuántos podemos dar Gracias al Señor El secreto Está Dios No nosotros Y todos los casados Alguna vez Hemos peleado En la vida No hay una persona Que no haya peleado Pero cuál es el secreto Que hace que vivamos siempre Es Dios Jesucristo Nuestro Señor Y luego el amor Espero que esta pareja Case por amor Mire hermano Qué importante Estoy muy contento De ver una parejita joven Muy guapos Muy bonita la chica El hombre Bien papeado Parece papá de Tarzán Mire Tremendo el varón Pero cuando ya casa Cuando comienza la vida Cuando estamos en el hogar Las cosas cambian Hay problemas Hay circunstancias Pero regreso a decirle Que el secreto Del matrimonio Es Dios Con esos pequeños consejos Quiero iniciar Rápidamente Para orar a la pareja Amén hermanos Gracias por invitar Así que tenemos acá Un papelito Nuestra iglesia evangélica En todas partes No importa dónde estamos En Costa, Sierra y Oriente La iglesia evangélica Siempre pedimos un documento Para celebrar El matrimonio eclesiástico Uno de esos documentos Es que haya casado Por el civil Porque la Biblia dice Obedeced a nuestras autoridades Y eso es nuestro deber Y por eso Hacemos con este documento Aparte de eso No lo podemos hacer Entonces simplemente Doy la lectura Aunque no lo veo bien acá Espero leer bien hermanos Acá dice Fecha del registro Del matrimonio 21 de septiembre de 2023 Lugar de registro Del matrimonio País Provincia Y parroquia Tomo y página de acta 1688-88 Conyuges Delgado Que dice Marcelo Germán Número de pasaporte 09-30-12-36-82 Nacional ecuatoriana Mora Mora Maranqui Que es Viviana Mora Maranqui 09-31-04-05-88 Nacional ecuatoriana Firmar por registro civil Aquí en Guayaquil 21 de septiembre de 2023 Están casados legalmente Están casados legalmente Por las leyes civiles Así que vamos a brindar Aplauso en esta hora Que es tan importante Y voy a invitar Que no sé si hay que pasar acá O cómo es el asunto Y antes que pase Yo quiero solicitarles a la pareja Yo sé que aquí están sus padres Del hermana y hermano Y voy a hacer simbólicamente La Biblia dice Que por tanto El hombre dejará Hoy simbólicamente Va a despedir No es que van a morir Pero simbólicamente Van a despedir Entonces yo les invito A poner sobre sus pies A todos por favor Y quiero hermano Que dé un abrazo La bendición Igual hermana Sus padres Tomados de la mano Van a pasar acá Entonces primero Van a hacer La bendición De sus padres Dígale Este es El tiempo único Por favor Pueden hacerlo Qué bendición Vamos a Pasar acá Por favor Ya se quedaron Ellos allí Es un símbolo De que de este día Ellos desprenden Y comienza a formar Nueva célula familiar La nueva vida Como pareja Pueden 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 Está bien Yo les invito A todos Poner sobre sus pies Y cuando ya Ustedes están Sobre sus pies Quiero preguntar Al público Y a la iglesia Y a los familiares Antes Antes de bendecir Si alguno de ustedes Tienen Alguna cosa Que puedan decirlo En favor Porjo en contra Tienen un minuto Para expresar Bien ¿Qué tal? No? 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 Bueno, como quedaron callados y no hablan, pues así como quedan callados en este día, cállense para siempre. Por favor, siéntense. Para mí es un gozo y privilegio de ser parte de este acto ceremonial tan importante. Han venido ante mí como ministro de la palabra y gracias por dar este privilegio. Yo como siervo el ministro del evangelio, quiero celebrar este sagrado matrimonio. Hermano, hermano Marcelo, hoy está en la presencia de Dios y también el público como testigo. Acepte acá a la hermana de este día en adelante para que sea su esposa hasta que la muerte lo separe. Sí, prometo. Vamos a aplaudir, hermanos, por favor. Hermana, recibe a este hombre cuyo humano sostiene desde día en adelante, aceptando como esposo legítimo hasta que la muerte lo separe. Sí, acepto. Sí, acepto. Amén. Hermano Marcelo, promete amarla, honrarla, respetarla, sea cual fuese la circunstancia de la vida, en escasez, en abundancia, en salud, en enfermedad, todo lo que la vida brinde será un fiel esposo. Sí, sí, prometo. Vamos a aplaudir. Igual, hermana, promete delante de Dios ser una mujer ejemplar, como dice la Biblia, Proverbios 14.1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Hermana, promete ser fiel, obedecerla, como dice la palabra de Dios, sea cual fuese la circunstancia de la vida, en abundancia, en escasez, en salud, en enfermedad, todo lo que la vida brinde será fiel esposa hasta que la muerte lo separe. Sí, prometo. Vamos a aplaudir, yo creo que es tan importante esta noche de esta promesa que está haciendo delante de Dios. Yo como siervo y ministro del Evangelio, los bendigo. Antes de pasar al siguiente punto, yo quiero que en tus propias palabras prometa a su esposa. Prometo amarla, honrarla en la enfermedad, en la alegría, cuidarla, hasta que la muerte nos separe. Gracias. Amén. ¿Cuántos estamos contentos? Una promesa muy importante, de la misma manera, por favor. Prometo ante Dios, honrarlo, respetarlo, cuidarlo en la salud y estar al lado de él. Prometo eso y ser una mujer fiel hasta la muerte. Amén. A ver, vamos a brindar el aplauso, yo creo que es tan importante. Para confirmar este pacto, ¿qué prenda habéis traído? ¿Quiénes son los hermanos del anillo y el fondo musical? ¿Dónde estamos? Vamos. Vamos. Voy a... ¿Aquí no más? ¿Acá no más niña? Elían, elían, elían acá. Elían, acá, ahí está. Vamos a decir que abra, por favor. Aquí tenemos el anillito para la novia. Y el anillo tiene símbolo de unidad, de amor. Siempre ha sido una representación tan importante en la vida. Y vamos a ser, va a colocar en mano derecha y dedo anular. Con este anillo me caso contigo haciendo partícipe de todos mis bienes terrenales. Vamos a aplaudir, yo creo que es importante. Y otra vez el anillo, el anillo. ¿Ya tiene ya? Vamos a tener también, colocar en la mano derecha y dedo anular. Con este anillo me caso contigo haciendo partícipe de todos mis bienes terrenales. Antes de orar, no sé si está encendido las velas, van a acercar para prender la vela roja. Vayan juntos, los dos agarran las velas y enciende la vela roja. Esto significa que era dos velas pero hoy queda solo uno. Significa que ya no son dos, sino uno como dice la palabra. Amén hermanos. Eso es lo que simbolizamos a través de este pequeño símbolo. Me parece que hay mucho viento pero ahí está el significado. Creo que queda claro sellado en esta noche. Amén. Si es que ya lo hicieron, volver acá por favor. No, así nomás ya. Dejen nomás, gracias. Tomados de la mano, pasen por favor. En la misma ubicación, de frente. Invito a poner sobre sus pies a la iglesia. Y si hay pastores, no lo conozco por favor, Pastor Daniel. Y pastores, si están presentes, quiero que vengan para juntos bendecir a la pareja. Pastor Mario Altaneda y Pastor Humberto, ¿alguien más de los pastores están aquí? Por favor, les invito para bendecir. Pasemos todos los pastores. ¿Algunos pastores, por favor? Sí, sí, después. ¿Algún pastor más? No lo conozco por favor, pero si están aquí todos los pastores, pasen por favor. ¿Algunos pastores, por favor? Entonces, acerquen, pastores, por favor. Acérquense, por favor, pastores. Acérquenme, hermano. Y ustedes van a doblar rodillas, por favor. Acerquenme, pastores, por favor. Y vamos a bendecir. Unos hermanos. Querido Padre Celestial, agradecemos en esta noche tan importante y valioso, Señor. Gracias, Señor, por unir en este lugar hermoso a este hombre y a esta mujer que hoy ya no son dos, sino uno, como tu palabra lo dice, Padre. Gracias, Señor, por esta unidad, el vínculo de unidad y sobre todo sea arraigado en tu palabra. Seas tú quien seas el centro de la vida. Señor, el Cristo bendito sea el centro del hogar. Le pido tu santa bendición, que tú lo bendigas de salud, prosperidad espiritual sobre todas las cosas, pero como también la prosperidad material, si tú permites, Señor, tener hijos, sea cada uno de los hijos, sea de mucha bendición. Bendito Dios, te pedimos que tú lo abraces, como tu palabra dice claramente, que el matrimonio es tu bendición. Y por eso, Señor, en esta noche, lo bendecimos junto con mis queridos consiervos a la pareja. Y queremos, Señor, decirte, oh Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, lo bendigas, las cubras de lluvias de bendiciones. en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Póngase de pie, por favor. En el mismo lugar, hermanos, queridos, gracias por dar esta oportunidad, yo como siervo y ministro del Evangelio, os declaro, esposos, marido y mujer, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son casados. y bueno, yo no he visto, yo sé que ellos ya besaron, ¿verdad? ¿no es cierto? Pero yo no he visto cómo besó. Entonces, aquí estamos los pastores, todos queremos ver cómo es el beso de amor que hace de manera pública. Por favor. Gracias, hermanos, necesitamos el libro de registro para que los días respectivas firmas y gracias, considero los pastores también por unir con nosotros. Gracias. 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 Quisiera a los padrinos y a los padres y a los padres que también por favor pasen para que den una firma, por favor. Hermano Alfredo, hermano, pase por favor. del novio, del novio, de la novia y a la pareja. Una vez más, fuertísimo aplauso para la pareja, que Dios les bendiga, una noche hermosa, una noche de bendición. Les deseo a la pareja que Dios les bendiga, están casados y aquí adelante que Dios de lo alto los proteja y los guarde. Por favor, creo que tomados de la mano ustedes ya pueden regresar al lugar a ubicarse. Ahí está bien. Pasen para que firmen. Por mi parte, muchas gracias, un millón de gracias. Están casados, que el Señor les bendiga, viva Cristo y viva la fiesta. Bendiciones. Y que Dios los recién casados. Eso, a ver, nuevamente, que Dios los recién casados. Eso, a ver, vamos más adelantito, por favor, venga, venga para acá. Eso, póngase ahí. Vamos a escuchar al novio. Yo creo que el novio va a hacer esto. Hola, buenas noches. Él es muy melancólico y me gusta eso. Vamos a escuchar al novio y posteriormente a la novia. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal todo? Perdón. Yo, feliz de la vida. Este es un proceso que siempre he deseado. En toda mi vida he deseado casarme con la mujer que Dios me puso en mi camino, que ahora es mi esposa, Lady Mora Karanqui. Bueno, agradezco a todos ustedes por estar aquí en este día tan importante de mi vida y la de mi esposa. y bueno, le deseo lo mejor de lo mejor a cada mano de la iglesia y a cada invitado por asistir a este evento. Gracias. Muy bien, ahí está el novio. Y ahora escuchemos a la novia, la esposa recién casada. Pues me siento muy feliz y honrada haber cumplido este sueño y una meta más, el sueño de haber llegado con mis padres y que me entreguen al altar y también muy feliz porque Dios me puso un hombre maravilloso en el camino por lo cual hemos estado caminando juntos y orando y solo pedimos que nos brinden sus oraciones a esta nueva familia que ahora somos unos esposos jóvenes Delgado, Mora y muy agradecido con cada uno de ustedes. Gracias. Muy bien. A ver, vamos a preguntarle algo. A ver, a ver, mi querido Marcelo, ¿qué es lo que más le gusta de su amada esposa físicamente? A ver, ¿qué es lo que más le gusta? Bueno, yo de ella me enamoré, todo de ella me gustó. No hay nada que no me guste de ella, todo. Porque es una persona especial para mí, no tiene, puede tener sus efectos, todo, pero eso es lo que me atrae como hombre, a mí, a ella. Ahora, algo físico, dígame, los ojos, la mejilla, la cintura, algo físico, a ver, dígame. Los brazos. Los ojos. Los ojos le gustan. Porque son chinos. Porque son chinos, ahí está la chinita. A ver, ¿qué es lo que más le gusta de su amado esposo? Mire, aquí está su amado esposo, mírelo, con este peinado medio loco. Póngalos frente al frente. ¿Qué es lo que más le gusta de su amado esposo? Yo quiero escuchar, por favor, a ver, físicamente. Lo que más me llamó la atención de él en el momento que lo vi fue su sonrisa y sus manos. Me gusta ver los dedos de las personas con quien estoy junto. Ese es el tip que yo tengo, verle la sonrisa y las manos. Ah, muy bien, las manos. Primero, las manos. Y no me cortaban ni las uñas. Errá. A ver, vamos a hacer otra pregunta de los novios para conocerlos. Vamos a preguntarle cómo nació este amor. A ver, ¿cómo fue? ¿Quién escribió? ¿Quién llamó? ¿Quién se contactó? ¿Quién buscó? A ver, vamos a escuchar, a ver, esta historia. Bueno, toda esta travesía comenzó en la universidad. Estudiamos dos carreras diferentes. Ayer la conocí en una aula de clases de inglés. Por ahí me enteré por una amiga de ella que a ella le gustaba. Y yo pues me lancé así nomás como todo buen ecuatoriano, educadamente también. Le puse que sea mi novia. Y de ahí comenzó una linda enamoramiento para mí. Tuvimos nuestras altas y bajas, pero tuvimos que superar. como es normal. Entonces, tú ya sabías que le gustabas a ella. Y ahí tú ya fuiste con confianza. Ahora vamos a preguntarle para que ella responda, ¿cómo fue? Esta pregunta siempre me gusta hacerla. ¿Cómo fue su primer beso? Yo sé que usted también quiere saber, ¿verdad? A ver, vamos a escuchar que nos cuente la novia, por favor. ¿Cómo fue el primer beso que se dieron? El primer contacto de amor. El beso fue robado por mí. ¡Wow! Yo sabía, yo sabía. A ver, siga, por favor. Fue en el centro que salimos a pasear y en eso él se me declaró. Y en ese momento yo no estuve para dar respuesta y comencé a caminar y lo primero que pensaba era en Dios y en mis padres porque siempre decían este, el hombre que tú tengas a tu lado tiene que saber honrarnos y querernos. Entonces, yo decía ¿será o no será? Mientras íbamos caminando yo iba orando. Llegamos a una calle donde a mí ya me tocaba coger el bus y entonces él me dijo y ahora la respuesta y lo único que hice fue acercarme y darle un beso y esa fue mi respuesta. ¡Wow! Oye, ¿qué tal si resurgimos ese momento aquí ahorita? ¿sabes por qué? Porque el beso dijeron puede besar a la novia y eso así ¡No, pues! Un besito más dame algo más a ver, vamos a ver el beso ¿sabes por qué tal si todos pedimos besos? Beso, 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 beso y puede besar a la novia no, usted no que ella le bese a usted eso, eso y puede besar a su amado esposo ¿cómo fue? ¿cómo fue? eso, que ella le hacía un beso recién casado que diga muy bien qué bonito Madeleine tenemos algo para anunciar ¿verdad? por supuesto me siento bendecida bendecida y de ser tu hermana eres maravilloso Vivi te has llevado un pedazo de mi corazón Marce es un gran hombre sé que será un gran esposo con muchos valores con muchas virtudes con defectos también como todos pero sé que Dios les ayudará a ser cada día mejores el único consejo que les puedo dar es no se suelten de Dios cuando tenemos a Dios en nuestro corazón toda dificultad que ustedes atraviesen fortalecerá más su matrimonio aprenderán agarrados de la mano del Señor cuando necesiten algún consejo estaremos aquí mis tíos sus pastores nunca se queden callados frente a ninguna dificultad siempre hablen y pidan consejos porque será Dios mismo a través de aquellas personas para ayudarlos a ustedes a salir adelante y en esta noche les voy a leer una carta tenemos más de 25 años que no tenemos a nuestra mamá aquí muy bien la palabra de Dios ha entrado con fuerza este matrimonio cierto con fuerza muy bien ya está todo arreglado son cosas que pasan en vivo no es nada igual ahora sí seguimos esperemos un ratito para que acomode nada más y ya puedan nuestros hermanos ayudarnos inclinemos un poquito más nada más eso perfecto muy bien ahora sí mis hermanos ya estamos sí perfecto ahora sí continúa por favor con lo que nos quiere comentar nuestra querida Narcisa y sé que mi mamá estuviera muy feliz en este momento aquí contigo ñaño pero voy a leer una carta que ella te mandó y haz de cuenta que es aquí tu mamá que está en este momento buenas noches querido público me siento bendecida por Dios por estar celebrando la boda de mi hijo Marcelo en unión con Viviana que ya va a ser otra hija más para nuestra familia agradezco a mis hermanos y a toda la familia y amigos que están aquí en este día muy especial para ustedes desde la distancia les deseo lo mejor aun cuando no puedo estar en persona con mis hijos y mi nieto pero los llevo en mi corazón todos los días los amo mucho mis tres amores ustedes son mi motor de la vida Marcelo Mauricio y Narcisa ya que yo no puedo estar en persona hijos solo les pido que siempre estén reunidos en las buenas y en las malas porque para mí siguen siendo mis niños quizás Dios me lo permita algún día volverlos abrazar y recuperar el tiempo perdido los amo se despide su mami dándole mis bendiciones que Dios los bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo fuerte los aplausos denle el abracito vamos denle el abracito como en su mami lo haría por favor eso las felicitaciones correspondientes ahí está y que hay unos recién casados eso aplauso el que no aplaude no come vamos que hay unos recién casados ahí sí muy bien muy bien antes de salir con el siguiente punto voy a preguntarle algo al varón usted sabe algo de quichua no pero entiende un poco ah sí entiende si yo le digo usted tiene pinta de que sea de que va a ser un warmi mandashka ¿qué quiere decir eso? a ver mandado ¿mandado de quién? muy bien ahí está nuestro querido amigo a ver dígame una palabra que sepa en quichua a ver no que yo me sé solo los básicos el básico como a ver yo le digo Imanaya ¿y usted qué dice? ah vamos a enseñarle vamos a enseñarle Imanaya ¿qué significa? ¿cómo estás? y él tiene que decir Ayilla muy bien entonces yo le pregunto Imanaya Ayilla correcto yo le digo warmi mandashka usted dice Ari ¿ok? warmi mandashka Ari eso ya está aprendiendo que dicho nuestro querido amigo ¿qué tal si damos un aplauso esta linda pareja? eso felicidades que iban los recién casados antes de seguir tenemos un punto importante Madeleine por supuesto continuando con el programa vamos a continuar con el tiempo de las ofrendas a cargo del pastor Patricio Guzñay por favor para que pueda acercarse rápidamente y poder orar por las ofrendas muy bien nuestro querido pastor lo recibimos después las ofrendas ahí bajamos muy bien ahí está nuestro querido pastor alegre mire él viene sonriente elegante él viene de Santo Domingo ah mire usted de Santo Domingo ahí está algunas horas de viaje démosle un aplauso a nuestro querido pastor que está aquí presente con nosotros quien va a orar por las ofrendas pastor bienvenido gracias gracias hermanos y hermanas por darse cita a compartir la felicidad en esta noche de tanto Marcelo como Lady ya le tiene que decir mi Lady ahora ya que gusto nos ponemos de pie tenga la bondad los incomodo un ratito vamos a orar y agradecer a Dios por todas esas bendiciones que ha dado a cada uno sobre todo compartir esta noche tan bonita y una linda velada por la felicidad de los dos oremos por favor Dios de la gloria Padre Santo bendito gracias te damos por este hermoso día pero sobre todo por la hermosa bendición que has dado a cada uno Señor aquellos que has provisto de un trabajo Señor aquellos que has provisto de un ingreso económico y en este momento todos Señor con un corazón agradecido queremos entregar queremos brindar una ofrenda delante de ti mi Dios así que recibe Señor cada ofrenda de cada uno de mis hermanos y hermanas si hay alguno tal vez atravesando una situación económica en esta noche Padre oramos en esta noche para que tú abres las nuevas puertas y los bendigas como has bendecido a cada uno de tus hijos e hijas Señor así que encomendamos esta ofrenda y que sea de bendición para con todos orando en tu nombre Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén muy amable por ahí creo que están los sugeres muy bien mi querido pastor gracias a ver los sugeres por favor que nos puedan ayudar ahí están pasando los respectivos puestos tomemos asiento por favor tomemos asiento acomodémonos correcto porque vamos a tener un tiempo también de alabanzas mientras todos vamos a ofrendar muy gozosos alegres vamos a tener un tiempo de alabanzas con el hermano Luis Muñoz